Muy buenos días a todos, mi nombre es Alex Freiru y me gustaría presentaros un proyecto en el que quiero trabajar desde cero durante los próximos meses. Hace unos días me preguntaba por qué era tan difícil encontrar información y curiosidades sobre ciencia, especialmente sobre biología y geología. Así es como comencé a plantearme dar este nuevo paso en las redes sociales y especialmente lanzarme a las olas de YouTube para encontrar respuestas sencillas a preguntas más complejas. Para los que no me conozcáis, soy ozonógrafo y desde pequeño me ha llamado muchísimo la atención todo lo desconocido. Me he hecho millones de preguntas, pero millones. ¿Hay algún animal que tenga el secreto de la vida eterna? ¿Puede una erupción en Indonesia causar veranos más fríos y hambrunas en Europa? ¿El mar ha tenido siempre la misma salinidad o cada vez está más alado? Supongo que esta cabeza inquieta me he ido guiando a lo largo de los años y bueno, básicamente aquí estoy. Espero que este proyecto vaya cogiendo forma a lo largo de los meses, perdonadme la gran cantidad de errores que voy a cometer y sobre todo quiero que disfrutéis conmigo de una de mis mayores pasiones, que es la ciencia. Así que nada chicos, os dejo mi primer vídeo por aquí, echadle un vistazo y muchas gracias por todo. Que vaya bien, nos vemos pronto. Chau. 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 Chau.